¡Hola chicos! ¿Cuántas anonas? ¡Qué bendición de anonas! ¿Este es Don Pei? ¿Ya es el tiempo de las anonas? Ahorita todavía no están tiernas. Todavía no. Las anonas es como del 25 de julio para allá. ¿Cuándo es la propia cosecha que abunda? En agosto. En agosto. En agosto. ¿De la roja o de la rosada? Roja. ¿Este es de la rosada o blanca? No, este creo que es de la blanca. ¿De la rosada o de la blanca? La rosada, lo mejor de afuera, más sonido. Y me gusta el sabor. Es más dulce la rosada. Sí, la verdad sí. ¿Y no? Ay, de veras. Pero esas no sirven. Ajá. Por allá están. Las de la casa son en cajas rosadas. Esas son bien. En la casa de la casa son en cajas rosadas. Estás fijando. Es que la verdad a veces lo mochan. En mi caja son verdes. Para que den más quizás. No, es que hasta veneno le echaron al vecino. Como que estaba en el mero cerco. No podíamos hacer nada. Tal vez el vecino dijo, me estorba a mí. ¿A dónde? A echarle algo. En la casa había una gran mata de ayotes. Y no sé, ya todavía está. No, es que se pierde. Es que eso es un por tiempo. Es que está la mata esa. ¿Qué es el ayote? Que huela, le respete. ¿Y a esa? ¿Qué le pasó? ¿Cómo? Se secó. A los calanes por quitar el agua ayer la arrancaron. Ay. ¿Cómo? 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 Molestaron a la mata. ¿Cómo? 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 Sí, la verdad. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, la guía. Sí, la guía me había echado. Bueno chicos, cuéntenme. ¿Cómo? ¿Para dónde nos dirigimos ahorita? Vamos para abajo. Ahorita vamos a ir a ver las famosas Cuyuyuyas. Las Cuyuyas. ¿Dónde está trabaja aquí en Guadalajara? Ah. No, no sé que yo no las conozco todavía. No, no conocé las Cuyuyuyas. Sí, conocé las Cuyuyuyas, pero sé que no quiero. Ah, bueno, puede ser como ustedes. El otro día te estaba tirando. Ustedes siempre le dicen otro nombre a las cosas. Hay Cuyuyuyas trabajadores y Cuyuyuyas que nomás que están plantadas. Ah. ¿Cuántas trabajadoras que es? No, pero no. ¿Qué es Cuyuyuyas? Es cierto, lo que ella acaba de decir, es cierto. Ajá. A ella le llaman de una manera y aquí le llaman de otra manera. Ajá, es Piñico. No, ella viene de otro continente. Es que ya que ella no... No, pero se llaman del mismo departamento, solo que es de diferentes municipios. Pero de aquellas charraleras así le llaman Cuyuyuyos o... Piñico. Es que no las... Piñico. Piñico, porque en muchos lugares le llaman Piñico. No sé qué es Cuyuyuyas, pero yo no sé. No sé cómo vamos a ver. Entonces está igual que los piques, que vos no sabías que existían los piques. No, es que ella lo hizo al estilo Ticuco. No, se fijaron todo. Ajá. Así se hacen los Ticuco. Sí, los Ticuco, muchachos. ¿Es no, Marce? Sí, así se hacen los Ticuco. Los Ticuco. Pero vos sí sabías hacer los Ticuco. Ajá. O sea, sí había visto, nunca los había hecho tampoco, pero sí había visto. Ah, ok. Y los hice así como vida. Hay mucha gente que a mí todavía me van picando las patas. Yo creo que llevo una rapata. A mí también sí. A mí ya no. Yo como yo ni la siento, muchas. Me quité como 12 que me venían así, ve. Guardo. Aquí como andaba pescando. Ay, qué lindas están esas. Oye, el seco. La mona no conoce las Cuyuyuyas. Tampoco. También, mona. Y usted de aquellas charraleras allá que abunan las Cuyuyuyas. No, 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 no. Solo falta que no conozca las mutas. Vaya, las mutas sí las conozco yo. Sí, yo también. Aquí podemos encontrar Cuyuyuyas muchas. ¿A dónde? Aquí es la barra de aquí para el centro. Ah, allá pone Tío Pedro por la vuelta. Sí, vamos, pues. Ahí en el site podíamos ver. Ajá, y hay una barra de aquí. Ajá, y solo para... Por eso. ¿Podemos ir? Para el centro. Mira, y ahí vamos a ir seguro. ¿Qué digo yo? Sí, porque aquí andan caminando y los niños y media vez encuentran una, la cortan. Pero en la barra, y más ahorita, ahorita en estos tiempos, hasta Jalines pueden encontrar en la parte de aquí. Ahí no hay nada. Es que no... Por ejemplo, acá, vamos aquí, o cualquiera que pase y haya una, la corta. Sí. Acá el niño pasa yo, pero por Dios. Sí, nada. Y allá es seguro, porque allá cuesta más. Sí, porque, por ejemplo, la vez pasada venía la Yeni y todo esto así, pasábamos en ese tiempo en la serie, y le decía que a Yovani, que le cortaran ese montón de Cuyuyuyas. Creo que se crecieron, pasaron y ni esas cosas, y crecieron y nunca la vino. Sí, la verdad, sí. Quítense que no hay un sal. Cuidado, vense a un lado, porque acá recibe esa idea chulada, chicos. Así de que aquí no es seguro, allá al Cuyuyuyas. Pero allá abajo, sí, hagan de cuenta que ya vamos allá parvas, ni solos. Ten chance. Vaya, pero entonces, esta poblada se hacen mutas también, ¿seco? Sí, es que la verdad, estas sirven. No puedo dejar de ver si hay. No, es que simplemente si pueden ver. Las de Yovani, ¿sí las conoces? Sí. Las de Yovani, flor de loroca. Por ejemplo, esta no hay necesidad que llegue para Cuyuyuyas para hacerla en sopa. Solo así, sacas una y ya. Ah, de veras, esa viene saliendo, miren. Esa es, ve. Por eso, la saquela. Miren, allá está, ve. Esa viene recién saliendo, ve. Primero enséñenme cómo cortarla. La segunda la saco. La cortas con la mano. Vaya, vean y la avisa. No la veo. Yo sí ya la vi, es de pupito. Por ahí está, ve. ¡Ay, ya la vi! ¡Qué cierto! Esa es, viene recién saliendo ahorita. Ahí está, ve. Esta es de Yuyuyas, miren, ve. Era. Era. Pero en tiempo pasado, Badon Pei. Esta se crece. La sobrilla, Messi. Yo les digo... Si no hay amos, estas se pueden hacer todavía, se cortan y se pueden hacer... Vaya, yo eso les digo a estas de que... No hay necesidad que sea Cuyuya para hacerla en sopa. Eso solo se hace. Vaya, la Marcela, por favor. Va. Eso. Tráigala, Marcela, quiero vela. Estas son las que... Vaya, estas son las famosas... No, sí las conocidas, pero así como dijo usted, de... Piñito, piñito, piñito. Vaya, ya son las famosas Cuyuya. Yo las mutas conocía. Mona. Es que de verdad, Pei, o sea... No lo tenés mal, Mona, porque pues sí, vos sos de estos lados también. No, sí, pero eso sí no conocía para nada. Sabes, Seco, que me imaginaba cuando íbamos a buscar Cuyuya, yo pensé que era una mata como mora o algo así. No. ¡Seco! ¿Qué pasó? Tienes razón, mira. ¿Sabes qué? Las han pasado cortando aquí este camino. Es que es lo que les digo a cualquier persona que pase, lo primero que pasa viendo las Cuyuyuyas. Y esa la ayudó a Don Pei porque recién saliendo venía. No, ese Don Pei se la ayudó porque él sabe dónde se han escondido. Al otro lado, del otro lado sí se pueden hallar porque nadie las puede acordar del otro lado. Sí, a lo mejor tal vez con suerte. No, no, para leer a mi padrino Ángel. Peligroso. Ticuco, aquí está la entrada, ve Ticuco. Ahí está con llaves. ¿Y entonces dónde es la entrada? Sí. Cuéntame que andamos adentro. Ando, ve a ver a que no. No va a sentir que andamos en ni bulla, andamos haciendo. Mi padrino ya no va a vivir a vos. Díceme, abuelo. Cuando haya ruido. Aquí estaban una, dos, pero las totales. Ya se andan robando las láminas, boca abierta. Le dice, anda, ve, anda, tráeme la lámpara. ¿Cuáles láminas? Pues Ángel, mi abuelo, si nosotros no tenemos láminas aquí, boca abierta, las que tenemos allá guardadas. Mira, como la traza. Qué oscura está acá, le dice. Porque todavía la cela. Y que no la ve y todavía la cela. Está en el tóxico. Sí. ¿Te imaginas, joven, cómo ha de haber sido? Sí, guarde, retoque. Guarde. Ya ven que eso viene desde antes. Ah, otra. Mona, ah. Voy pues ahí. Vaya, esa está mejor. Ah, ya la vi. Cuórtela. Cuórtela. Mona, Mona, la misión es que la corte, mire. Y esa está bien criadita. ¿Qué reto, Mona? ¿Qué reto es que la corte? ¿Qué reto es que la corte, Mona? No le ayude, no le ayude. Ella tiene que ver de qué manera la puede cortar. A veces uno se da una gran desespinada. Háganle para un lado y para otro. Bien, sale. Eso. Eso es de ideas. Ay, guapuya. Negro. Así, mirá, ve. Aflojela. ¿Sí? Eso. ¿Cómo? Doblala, solo dobla. ¿Usted trata de qué hacer? Ambos lados, ambos lados. Doblala. Bien para abajo. Sí. Háganle fuerza, presione y a veces espina uno. También lo puedes hacer así, ve para arriba, ve. Ajá, está como quebradita. Mona, como quebradita. Pero con la mano, hija, Mona. ¿Cómo quebrada? No puedo. Eso. Duro, duro, Mona, duro. No, no la jales. Tenés que quebrarla. Quebrarla, no importa. Es que yo pensé que se venía todo así. Mona, no sale toda entera, solo es un pedacito. Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no la vas a sacar toda? Mamá, pido. Vaya. No me explicaron eso. Vaya. Yo quería arrancarla. Mona, vaya, mira, te voy a explicar. Me nega ese amor. Aquí, mira, de esta parte de acá. Y ella quiebra de donde ya está lo más esterno. Es que yo pensé que iba a venir así por ahí. Como la muta que sale así todo. Ay, no. No, solo es la puntita, dijo Alejandra. Sí, pues sí. Eso, solo es la puntita. Solo era el pedacito que ibas a sacar nada más. Es que no me explicaron. Qué raro. No, no. Nosotros decíamos que las meneara y que las venía para ir para abajo. Sí, pero yo pensé que para que se vayan. Porque no nos pones abajo. En la moto. ¿Y ahora vamos a ir? ¿Y a qué lado? Son media hora para ir. ¿Y a ver? Ay, ahí. Por eso es que es de ir a un piñal seguro. Pero así como acá va a costar allá. Mucha gente le pasa entre garroba y cabezanera. Por eso aquí va a costar más allá. Allí pueden hallar una. ¿Y cómo es que las miran? Allá en frente está. ¿Cómo es que las miran? Ay, Bessy. Cuidado, papi. Cuidado, cuidado. No se vayan a golpear. Espera, me lleva. Ahí está otra vez. Porque tiene chibolita. Guau. ¿Cuál? ¿Cuál? Pregúntale, Jenny, si podemos entrar. ¿No le vamos a quitar muchas? Todas las que tenga. Cierto. Todas las vamos a arrancar los piñales. Y si hay muchas también las vamos a llevar para el sopón. ¿Y estas cómo se comen? Así crudas, en sopa, como vos querás aceptas. O si no, fritas con huevo. Acá también se pueden bajar. Crudas son bien buenas. Sí, son bien ricas. Sí, se pueden bajar. Ah, sí, de todas formas. También, de todas formas. Sí, van a quedar sabrosas. Ajá. Bueno. ¿Más que las primeras? La verdad, sí. Lo que sí que se va a probar es el chilolo. Eso sí lo que se va a probar. ¿El chilolo? Ajá. ¿Le va a pasar en el chicote por ahí? El chilolo de familia La Mora. Pero ese sí lo que se va a probar, nunca lo he probado. Sí lo mencionan aquí, el chilolo. La verdad, sí, son sabrosas. Es bien famosa. ¿Es qué? Yo la primera vez que escucho de ese chilolo. Yo hasta aquel día que andábamos en el puerto de Medell. ¿Qué dijo? Dice, dice, yo nunca había comido huevo con repollo. Yo nunca había comido eso. Yo digo lo que era eso. Féticamente, hay cosas. Y... Mira, yo sí se la viante. Yo sí se la metan, nunca lo había comido. Pero sí está barrio. Vaya, y guisquiles tiernos con huevo no han comido. Eso sí es rico. No, no, no. Ya he comido huevo con huevo. Vamos a ver. Vamos a ver, venganse. No, por razón no hemos comido eso ya. La verdad, sí. Yo también como he comido pollo frito, así, frito con repollo también. No, también con repollo. O sea, se puede hacer muchas cosas con repollo. Pero... No se come, que nunca ha comido huevo de res con frijoles blancos. Adentro y todo. Ajá, no hay gente que no lo probaron. No sabe que es lo bueno todavía. ¿Ah? Chicas, ¿les hablan? No, ya no me han. Pero no había venido a la de atrás. Ajá. Ajá. Vamos a ver. ¿Cuál? Ya sabía que era Cuyuya también, dale. También es Cuyuya. Y ese ahí es Cuyuya también, ve. Ese es Cuyuya también. Hasta otra, mire, don Fe. Aquí está otra, ve. Allá al fondo. ¿De qué lado está otra, ve? Así que... ¿Qué es esto? Por allá al fondo está otra Cuyuyita. Ahí está, ve. Esa es otra Cuyuya. Por ahí está otra Cuyuya. ¿Ese es Cuyuya? Es Cuyuya también, sácala. Ey, don Fe, aquí sí hay Cuyuya. Como aquí no es la pasa, yo no me molesta. Ajá, no las cortan por eso. Esa, dale, esa. Esperame, Bessi. Tu misión. Esta. Bessi. Vamos a ver cómo va la Giovanna. Déjame permiso por ahí. Vámona, Giovanna. No creo. Esta Giovanna recibe para eso. Ya está floja. Ya está sacado ya, búbete. Es que ella está acostumbrada ya. Usted es una experta. No lo hace, porque está muy chiquita. Todas registrando las cosas. Solo esto, solo esto, lo va cortando para echarle el chile, sal, el limón. Y todo esto. ¿Qué sabe? En huevos también. Con esto se puede hacer de todo. Le puedes echar el pollo guisado, le puedes echar la sopa, le puedes hacer con un curtidito. La puedes comer así normal. Vamos, Bessi. No, y saben que pueden hacer un curtido con chile, que pique. Sí, con esto. Porque mi abuela, yo me acuerdo que de esto así, sí, le quedaba bien rico. Mira la Bessi, no lo puede cortar. Sí, queda bien sabroso. No puede la Bessi tampoco. No puede la Bessi. Mira la Bessi. Bessi, es que esa a ustedes no le... No, no la deja. Dígale a otra mejor, no vas a poder. Pero sí, quisiera agarrarla con las dos, pero no puedo. Mira la Bessi. Es que son más... Son más duros. Ay, Dios. No, todo una experta, ya vimos. Eso. A ver. Es que esta es de otra, es de otra. Sí, es que mira, a ver, para que la reche, así como estaba la zapata, la reche solo la vas a hacer de acá abajo, ¿eh? Sí, se va a quedar abajo, ¿eh? Y la plata. Ajá, yo también así la estaba agarrando, pero la plata no creo que acá se va quebradita. Se va a lo más limpio. Y la Ale no la... No despega ni un niño lo quiere pegar. ¿Cómo? A ver, no puede sacar. Mira, es que no se puede hacer para abajo porque está ahora. No, solo se va a quedar. Mira, a ver, Ale, solo agarrarla, apretarla fuerte. Ajá. Y esa manguela a ambos lados. Pero apretarla. No, pero apretarla más abajo. Y apretarla fuerte y así, para arriba, para abajo, ya duro, duro. Vaya, vaya, agarrarla así con fuerza, para arriba. Con fuerza. No, así, como que la vas a quebrar. Te vas a espinar. Mire, ve, ponele el pie a esas de allí. ¿Esa? Sí, póngale el pie a esa, vaya fuerte, fuerte. Vaya, voy a apretarlo más. Espérame. Te vas a... Vaya. Más arriba, más arriba. Oye, hágale duro a ambos lados, quiebrela. Tratala de quebrar, duro. Espérame. Tratala de quebrar. Vaya. Yo le digo a las bichas que yo antes las sabía vender. Eso. Estaba mañada con unas pititas y estas eran una cora. Sí, es que esto es vendible. Sí, en el mercado. Es que lo que faltaba era patear allí. Por eso es que de esto se trata de ideas para sacarlas. De ocupar la mente. De la mente. Sí, porque hay unas que están bien difíciles. Mirá, qué grande estaba esta. Pues el... Y si puedes notar, cada una son muy diferentes. Mira. Unas salen así de lado. Y depende de cómo estén de grande, sí las venden. Porque unas tres por la cora o dos por la cora. ¿Cuánto vale? ¿Pero para la ventana más rápida la tienes que poner así? Con unas pitillas se maneja. No te queda nada, pero las tienes que vender. Sí. Cuidado acá. O sea que aquí ya llevo ya una cora o dos coras. No, no hay con otras. Con otras cinco. Ahí le puedes poner unas dos más o tres ya. Una corita ya. Ajá. Y... Y... Y la lanas que cortó unas tres o cuatro. En cara sucia se mira un montón de esas boladas. Depende de este año. Y más antes pasaba una señora vendiendo por las casas cuyullas y a la vez lorocas y cosas así. Las... Las cosas se llaman las mutas. Las mutas. Y yo escuché que usted estaba viendo de que se le podía echar salimón chile. Sí. Sí. Así que se le hace cala. Así que se le hace cala. Le quitas las cositas esas. Le quitas todo esto. Le quitas todo esto. Le quita un poquito así. Ajá. Entonces eso solo lo picas. Y ya después le pones un plato. Le quita chile, sal, limón. Y ya estuvo. Y ya estuvo. Y a comer se ha dicho. Pásenle chicas. Pásenle. El sabor como tiene. O sea, el sabor algo específico. No. Es como la de la muta. El sabor es casi como la de la muta. Así como usted la está comiendo cruda. Sí. Es como salsa la comiendo cruda. No tiene mal sabor. No. Pero con el limón y la sal y el chile. Ah, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya es otro toque. Ya es otro toque. O sea, me imagino que va a quedar súper rico. Está crujiente. El sopón de pollo, todo eso. Echándole mora. El sopa de pollo quedan. Pero es como simple, el saborcito. Sí. Más o menos así. Voy a llegar a ser que otra vez. Eso, Marcela. Te estás haciendo una experta para arrancar cuyullos. Aunque cuya uno va. ¿Qué pasó? ¿Va a sacar una la melisa? Una cuyullos. Chivo. Vámosle, melisa. Tú puedes. No te dejes que estas bichas te ganen. Acá una. Ah, de veras. Falta la Nayeli. No, por eso. No. Yo antes sacaba. Ah, allá hay una. Aquí hay otra. Mire. Aquí hay dos. Vámosle, melisa. No creo. Ahí está otra. Aquí hay dos. ¿Va? ¿Está otra en medio? Sí. Eso sí está difícil. Vamos a ver cómo saca la cuyulla. Ah, esa está. Melisa. Ahí está. Esto se trata de ideas. Sí.